¿A dónde irá, veloz y fatigada, la golondrina que de aquí se va? O si en el viento se hallará extraviada buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi lecho le pondré su ruido y no me pueda la estación pasar. Volverán las antiguas plumas rosas por aquestos portales a medrar. Volverán otra vez con vanos egos sus plagios a colgar. Pero aquellas que al viento le gritaban pidiendo con sus gritos la equidad, aquellas que las letras respetaban, esas no volverán. Volverán las tijeras cortadoras nuevamente a las frases malcontradas y recortes kilométricos de prosas, ser verso intentarán. Pero aquellas que con gran maestría sus versos nos hacían cavilar intentando mejora en la poesía, esas no volverán. Volverán alabanzas al oído, y los falsos halagos a sonar, y las plumas vencidas por el ego. Esas sí volverán, pero plumas sin miedo a las heridas, por defender las letras del truán, como yo he defendido. Desengáñate, esas no volverán. Desengáñate, esas no volverán. Esa mansión que me miró nacer. Mi vida es joven, errante y angustiada, y ya no puedo a mi mansión volver. Ave querida, amada peregrina, mi corazón. Al tuyo acercaré, voy iré tu canto tierna golondrina. Si me recordaré, mi padre, lloraré. Me recordaré, mi padre, lloraré.